Caballero, la comida de los médicos cubanos que decidieron volver a Cuba. Que ya tú sabes que suspendieron los vuelos hasta el 3 o el 4 de diciembre. ¿Tú no sabías eso? Acaba de salir los vuelos, todos los vuelos desde Brasil hacia Cuba, los vuelos que deberían transportar a los galenos cubanos, a los médicos cubanos. Esta operación regreso que ha sido garantizada por el gobierno cubano como un éxito lleno de seguridad. Pues ha sido cancelada y propuesta hasta el 3 o 4 de diciembre que volverían a comenzar a salir los vuelos. Alegadamente me dicen que es que ninguna aerolínea de ningún país quiso participar en esto, quiso apoyar a Cubana de Aviación y todos sabemos lo que yo dije aquí. Lo que dijimos, caballero, lo que dijimos, unos aviones, dos aviones de porquería no pueden dar 70 vuelos de aquí para allá, de aquí para allá corriendo porque no se puede, logísticamente no se puede. Entonces ahí están, ahora han parado, parece que deben estar buscando la ayuda de alguna otra aerolínea, de alguna otra flota de aviones porque además, ¿qué ganan ellos con volar con los vuelos así vacíos, 90 agentes? Tienen que reunir, lo que están haciendo es aglomerando todos los médicos hasta el 3 o 4, concentrando todos los médicos en un mismo lugar y entonces a partir de ahí empezarán a llenar los aviones porque no les ha dado resultado el regreso masivo de los médicos cubanos. Muchos han decidido pedir asilo político, muchos se han quedado y muchos que han decidido volver están comiendo, bueno, además de mucho de lo que usted sabe están comiendo esta comida. Lo que les espera en esta reunificación, en este concentrado hasta el 3 o el 4 de diciembre, no quiero ver lo que va a comer esta gente. Es que tú verás que esa gente después que llegue ahí ya para irse muchos se van a arrepentir y se van a quedar porque si esto es así, sin salir de Brasil imagínate cuando llegue a Brasil lo que te espera. Miren la comida que le están dando a los médicos que esperan montarse en el avión, que están en este concentrado ahora que hasta el 3 o el 4 de diciembre que vuelven a comenzar los vuelos. Mírenlo ahí. Esta es la comida que tenemos aquí los médicos que decidimos dar el paso para reencontrarnos con la familia que nos sacaron en caso de emergencia De hecho no sé qué es, no me imagino lo que sea No, no, ni yo Eso es como una mamá Esta es la comida de un médico que lleva más de tres días en un hotel esperando y poniéndose la misma ropa Un médico que está esperando para regresar Lo voy a decir a su padre porque yo creo que ya eso se ha perdido para mi concepto Ya es suficiente, yo creo que no hace falta ver más Si esto es lo que te dan allí en el hotel esperando Llevas tres días con la misma ropa, no te puedes bañar Están en los aeropuertos tirados de esta manera Con sus paquetes Llegan a Cuba Ponme una foto que llegan a Cuba ahí Que hay como unos propios médicos cargando unas cajas Ve a ver a la bajada del avión Ve a ver que dice ahí Médico Brasil Búscalo por ahí Si no hay ninguna infraestructura No hay nada Todo es una mentira Todo es un engaño Cuando llegues a Cuba Que tienes que además bajarte del avión riéndote Y regocijado de haber vuelto y de haber comido Todos esos coditos sin sal, sin una salsa, sin un tomate, sin un nada Durante todos los días que dure el concentrado Porque ahora lo que necesitan es reunir la mayor cantidad de médicos La mayor cantidad de médicos para que los aviones no regresen vacíos Para que la deshonra no sea una cosa pública Ellos van a tratar de manejar la información Como están acostumbrados a hacer Para que parezca que están volviendo todos Mira a este hombre que olvidó la banderita y el patriotismo Se la metió en la boca la bandera Porque lo importante es la caja Que traigo aquí mi cafetera, mi olla arrocera Mis cuatro radios y mis cuatro CD que me compré en Brasil Mira a los médicos cargando sus propias cajas Caballero Señores Señores, que duro está esto Claro, yo te digo la verdad Como están los hospitales en Brasil desde que se fueron los médicos cubanos Oye, esto me llega de Río Bravo del Sur Una cosa debe ser así Río Bravo del Sur ¿Qué pasó? Ah, Río Bravo del Sur me llega esta imagen Que ya tú sabes que la mayoría de las plazas dejadas por los médicos cubanos 8400 y pico Ya eso ha sido cubierto por los médicos del mundo Y sobre todo médicos brasileños Pero permíteme dudar eso, Bolsonaro Porque yo lo mismo estoy a favor de uno que en contra del otro Conmigo, a mí sin nadie me abrense un cuento Tú me vas a decir a mí, Bolsonaro Que los médicos cubanos Limpiaban los baños, los hospitales en Brasil No me hagas así No me hagas así que tú no sabes lo que yo te voy a poner ahí Tú me vas a decir a mí que un médico cubano O un auxiliar de limpieza de hospital cubano Porque también fueron a cumplir misión allí Porque donde están nuestros médicos Están nuestros esterilizadores Nuestros limpiabaños Nuestros todos Porque oye, venimos con todos Somos una brigada Oye, por culpa de ellos votaron a los médicos ahí Que eran los delgadores Por culpa, ya no sé por qué Cuba ha decidido cancelar todo Porque Brasil le quiso imponer Este mecanismo de limpiar los baños Y los médicos cubanos no estuvieron de acuerdo Esta es la verdad, la neta es la croqueta Mira cómo después que se fueron los médicos Bueno, que se fueron no Que están apilonados comiendo coditos sin tomate ni nada Ahora mismo en algún lugar de Brasil Mira cómo limpia esta señora brasileña El baño del hospitaliño El hospitaliño del barrio Mira ahí Mira qué rica, mira Mira de dónde coge el agua Ella descargó el baño primero Y ella dijo Mira, esto está limpio Le echó un poco de cloro Y limpió así Ella dijo Ya esto está limpio Y yo puedo coger de aquí el agua para baldear Mira ¿Tú crees que un auxiliar de limpieza cubana haría eso? Número uno No usaría guantes Porque en Cuba no hay guantes Y número dos No podría coger el agua del toile Porque en Cuba el agua no llega al toile Pero dicen Dice esta mujer que fue La expulsaron de su trabajo Le dijeron Esto que tú estás haciendo Esto es anti higiénico, anti todo Y ella dijo Me enseñó la cubana que estaba aquí Que se fue antes que yo Lo echó para adelante Mira cómo están los hospitales en Brasil Verdad que nosotros sí volvemos en victoria siempre, caballero Una victoria Cada derrota la convertimos en victoria ¿Sí o no? Clariberto